Jimmy Gibbs Jr. es perfecto, es un tío increíble, pero conozco a otro tipo que corre en pistas de tierra, no en coches de cabezas o de monoplazas, tío. No me jodas. ¿Listos para la juerga? Bien, tío. ¡Ey, Ney! ¿Creéis que tenemos que seguir ya? ¡No! ¡Venga, tío! ¿Ellis? ¡No! ¡Oh, Jesus! ¡Nick! ¡Ve tú! ¡Te sigo! ¡Perdón! 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 ¡No! 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 ¡Gracias!